El Corazón Salvaje La actriz mexicana, Lucerito Con más de 24 años de trabajo ininterrumpido No hay quien no identifique su voz A través de infinidad de temas Que lo han consolidado Mijares y las telenovelas Pues hay novelas que no se conciben Sin el tema musical de la misma Y eso fue lo que pasó con Corazón Salvaje Que logró un éxito sin precedente Que se repitió años más tarde Con el privilegio de amar en la voz de Mijares Vivir así es el retorno de Mijares para el 2009 Abriendo una nueva etapa en su carrera Ya que después de muchos años Grandes éxitos a nivel mundial Se une a Warner Music México Para lanzar su nuevo material Y pues aunque no fue por los premios Juventud El cantante, esposo de Lucerito Manuel Mijares Se dio un escape de vacación a la Miami Junto a sus hijos Las cámaras de escape Estuvieron oportunamente en su llegada al aeropuerto Allí con maletas en mano Nos atendió Estas son las cámaras venezolanas Que vinieron a premios Juventud Y sabes que nos encanta encontrarnos contigo Porque te extrañamos mucho por el país ¿Qué recuerdas de Venezuela? ¿Has tenido oportunidad? ¿Tienes pensado regresar? ¿Has tenido vacaciones en los roques? Por ejemplo Pues hace tiempo que no voy por allá Hace tiempo De hecho hace tiempo Que Digo que la disquera no ha Editado discos por allá Pero ojalá pueda ir Digo las veces que Que me tocó estar ahí Pues la verdad siempre Nos tratamos muy bien La pasamos muy bien Nos encanta actualizarnos De las noticias De la gente querida Como tú ¿Qué está haciendo? ¿Qué acaba de hacer? ¿Y qué está por hacer? Mijares Bueno, ahorita estoy llegando a Miami Exacto Que traje a mis hijos aquí ¿Compromiso familiar a la hora? Bueno, sí, sí Para que salieran un poquito A tomar el aire Y bien Yo estoy Retomando ahora El disco que El disco que estamos promocionando El más reciente Que llama Vivir Así Que es la segunda parte ya El primero funcionó muy bien Pasó del disco de Platino Y este salió con disco de oro Entonces Paramos un poquito La promoción Por el tema este del mundial Que se paraliza todo Ahora pasaremos unos días aquí Y este Y ya luego Empezaremos un poco A trabajar también Este estoy combinando Lo que es La producción La promoción del disco Con shows que ya tengo Acabo de ir Estar hace tres o cuatro días En el Ecuador Ojalá que en esa gira Este Venezuela También Marcada Ojalá Ojalá podamos ir Este Yo creo que dependerá También un poquito De la disquera ¿No? De la promoción del disco Ahí Ojalá Ojalá que lo Que lo saquen allá ¿No? Claro Ahora ¿Cuáles son las vías de escape De ese estrés De mis ares? Cuando se quiere relajar Cuando quiere salir del trabajo De la rutina Los hobbies Los vías de escape Pues estar con mis hijos Estar con la familia Ahora nos pudimos venir aquí Con sus primos Y sus Y amigos Este Lucero Obviamente está trabajando Allá está con la Con la novela Que Que está muy contenta Que está funcionando muy bien Y pues mientras Este Estoy paseando a los niños Así es Para terminar Vamos a conocer a mis ares Como papá ¿Es El castigador El que regaña O el que malcria? No No malcrio Conciento Conciento No malcrio Que no es lo mismo Bueno gracias Y saludos a las cámaras Escapate Y a la gente de Venezuela Que te sigue igual Escapate Un beso muy grande Soy amigo Me encanta Y así finaliza Otro especial Escapate De la ciudad de Miami Espero no haya disfrutado Tanto como nosotros Que estamos acá Para llevarles a ustedes Todo lo ocurrido En los premios Juventud 2010 Más estrellas En un próximo programa No se lo pueden perder A esta misma hora Y por este mismo canal Será hasta entonces Escapate en premios juventud Fue presentado por Diario La Verdad Siempre Adelante Surprise Surprise.com.be Kirios Estudio Publicidad Fotografía Y video Cinco estrellas Digitel Únete tú también Centro Zambil Maracaibo Más que un centro comercial 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 Más que un centro comercial